¿Qué es la fe? En la vida de los hombres. Pero es que Dios, que es amor, quiere suscitar en los hombres una respuesta de amor, que es lo verdaderamente humano, lo que nos realiza verdaderamente. Y para nosotros poder amar a Dios necesitamos de una cosa, que es de lo que se hablaba en la primera lectura, de la libertad. Por eso el Señor dice en el Apocalipsis, mira que estoy a tu puerta llamando, si alguien me oye y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguien me oye y me abre. Hay siempre una respuesta de la voluntad de cada persona en la propuesta de la fe. Por eso el Señor nos deja un montón de signos en nuestra vida. Nos deja un montón de señales, nos ha dado su palabra, ha hecho una historia de salvación preciosa con la humanidad, primero con el pueblo de Israel y después con la evangelización del mundo entero. Y nos manda a nosotros seguir en esa misión. Pero ante el anuncio del Evangelio de Jesucristo, ante el anuncio de la victoria de Cristo sobre la muerte, ante la llamada del Señor al arrepentimiento, ante la promesa del perdón de los pecados, hace falta que cada uno de nosotros demos una respuesta. Cristo ha dado su respuesta, dice la carta a los obreros, que ha dicho, aquí estoy para hacer tu voluntad. María ha dado una respuesta, hágase en mí según tu palabra. Los santos, los apóstoles dieron una respuesta, dejaron las redes y lo siguieron. Los santos a lo largo de la historia han dado una respuesta, vemos muchos en la Escritura y muchos después en la historia de la Iglesia. Pero hay otros que no han podido dar una respuesta, por ejemplo el Evangelio que escuchábamos ayer domingo. Este que había ido preguntándole qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna y se marchó muy triste porque era rico. Pues bien, esta palabra que Jesús dijo a la generación de aquel momento, la sigue diciendo hoy a nuestra generación. Esta generación es una generación perversa. ¿Por qué es perversa? Porque en el fondo, muchas veces pedimos al Señor que nos demuestre su presencia para poder creer. Pero cuando estamos pidiendo esta demostración en el fondo, es que no queremos acoger ningún signo. En el fondo es una autodefensa que hacemos para no dejar que nuestra vida cambie, para seguir viviendo como si Dios no existiera. Por eso dice que es perversa. Porque dice, pide un signo. Pide un signo. Pero sabemos que para el que no quiere creer, nunca los signos son suficientes. El que no quiere creer no busca un signo, busca una demostración. Y si hay una demostración, ya no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay amor. El que ve signos, sabe que tiene que dar una respuesta, que tiene que ponerse en camino. La fe siempre implica un salto, una confianza en la palabra que se está recibiendo. Y ese es el punto donde se juega la partida de nuestra fe y de nuestra vida. Por eso dice que no se le dará más signo que el de Jonás, que pasó por Nínive predicando la conversión. Y es precioso porque además, Jonás, sabéis que va a Nínive después de estar, cuenta, este es uno de estos libros del Antiguo Testamento, después de estar tres días en el vientre del cetáceo. Resulta que este signo de Jonás, que pasa como un signo por Nínive predicando la conversión y hace que toda la ciudad se convierta, ha llegado a su plenitud en Jesús. ¿Cuál es el signo de Jesucristo? Alguien que ha estado muerto y después ha vuelto a la vida. Y ha vuelto a la vida victorioso. Y ha derramado su espíritu en el corazón de los creyentes. Y ha transformado la historia de la humanidad y la existencia de todo hombre que se ha encontrado con él. Ahí en los Hechos de los Apóstoles un pasaje precioso, ¿no? Que va contando de los juicios de Pablo. Y el que lo tiene que juzgar y está hablando a la autoridad romana, dice, oye, ¿qué pasa con este hombre? Dice, no, un judío que mataron y que Pablo dice que está vivo. No entienden casi nada, ¿no? Ese es el signo de Jonás. Este es el signo de Cristo, perdón. La victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y entonces esta victoria tiene una consecuencia sobre nosotros. La primera lectura. Para ser libres nos ha liberado Cristo. No dejéis que os vuelvan a esclavizar. ¿Qué nos esclaviza? Nos esclaviza, por un lado, en el sentido que lo dice Pablo en la primera lectura. Nos esclaviza pensar que somos nosotros los que tenemos que ganarnos el cielo. Nos esclaviza la soga, la losa que cae sobre nosotros por pensar que tenemos que ser buenos para que Dios nos quiera. Pensar que en la relación de amor con Dios el primer paso lo damos nosotros. Eso es la esclavitud de la ley. Que dice San Pablo, hablando a los judíos. ¿Por qué nos esclaviza esto? ¿Por qué nos esclaviza esto? Porque nos lleva a una constante frustración. Porque la experiencia de la fe no comienza en que yo he sido muy bueno y entonces Dios me quiere y me gano el cielo. La experiencia de la fe comienza descubriendo que hay alguien que me ama tal y como soy. Dice San Pablo en otro momento, Cristo dio su vida por nosotros, siendo nosotros enemigos suyos, siendo nosotros pecadores. ¿Con cuánta más razón no nos va a salvar ahora que nos ha hecho hermanos, amigos suyos? Esta es la experiencia de la fe y el ser buenos viene después. Desde esta experiencia de amor, poco a poco nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros actos se van transformando. Y van mostrando la imagen de Jesucristo, decía ayer en el Evangelio, solo uno es bueno Dios. Y el hombre en la medida en que entra en comunión, en que se relaciona con Dios, va transformándose y a través de su vida se va manifestando esta bondad de Dios. ¿Y cuál es la otra cosa que nos esclaviza? El quedarnos enredados en el pecado y no dejarnos salvar por Jesús. Ayer el Señor decía en el Evangelio esto, ¿verdad? Una cosa te falta, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué nos esclaviza? Todo aquello que no nos deja amar la codicia, los bienes, el dinero, que no nos deja amar la envidia, que nos atrapa, que no nos deja amar la gula, que hace que seamos un pozo sin fondo y la lujuria, que son parecidas en cosas distintas, pero funcionan así, así, chino, chano, igual. Que no nos deja amar la soberbia, que nos hace ponernos encima de los demás. Que no nos deja amar el juicio que hacemos sobre los otros. ¿Qué no nos deja amar el miedo? Y el miedo a la muerte, y el miedo a no existir para los demás, y el miedo a que no nos tengan en cuenta, y el miedo a estar solos, y el miedo a no cumplir nuestras metas, y el miedo a sufrir, y el miedo, y el miedo, y el miedo. ¿Cómo nos libera Cristo, tanto de este peso de la ley, de pensar que tenemos que ser buenos para que Dios nos quieran, como de estas ataduras del pecado? Rompiendo la dinámica del miedo, del pecado y de la muerte, Él ha respondido a la carga de todo el mal de la humanidad, con una palabra, Padre, perdónalos, en tus manos entrego mi espíritu, con una confianza total. Y esto ha tenido una respuesta, que es la resurrección, que es la vida. Y ha dicho, dice San Pablo, si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Recordad lo que decíamos al principio, siempre está la libertad humana, hace falta una respuesta. Pero, sin embargo, termina San Pablo diciendo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él es el fiel, el veraz. Pues bien, en esta mañana, Señor, que no nos pase a nosotros como aquella generación, que no puedas decir de nosotros lo mismo, que somos una generación, que tenemos un corazón perverso, que realmente puedas abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para descubrir tu presencia, para a través de tu palabra descubrirte a ti vivo, para poder conocerte, amarte y seguirte, para poder descubrirte vivo en la Eucaristía, para poder descubrirte vivo en nuestros hermanos. Que no esperemos a responder, a tener una demostración, porque sabemos que no la habrá. Que tú cuentas con nuestra libertad, que tú nos tomas en serio. Y lo que nos haces es llamarnos, invitarnos, venid conmigo, que os haré pescadores de hombres. Zaqueo, baja, que conviene que hoy entre en tu casa. Anda, ve, no peques más. Es así como se relaciona Jesús en el Evangelio, ¿verdad?, con las personas. Pues que podamos descubrir en esta mañana, en esta Eucaristía, abre tu corazón, déjate transformar por él.